La que concurso la siguiente marcha que vamos a oír tiene para mí una perspectiva muy especial porque es el único domicilio en el que hay dos cuadros muy parecidos, uno agradeciéndosele a él la composición de esta marcha y otra agradeciéndole a él que fuera uno de los pregoneros de la coronación de la Santísima Virgen de la Santa. Y precisamente como ahora vamos a escuchar esta composición que es madre del soberano coronado, de María Luisa Páralo Vález, su marido Manolo Vizcaya, y con él comparto también el honor de haber sido uno de los pregoneros de la coronación de la Santísima Virgen de la Santa. Y me voy a permitir ustedes que lea unos versos que se leyeron precisamente en esa plaza, pero ni son de Manolo ni son míos. Tengo una deuda contigo desde hace más de seis años. Qué bueno soy de mendigo que a todo lo que te pido no ponés tu superdacia. Tú sobre blancos costales, yo a Mercedes Cirujano arrobándome en los bares como si fueran varales ángeles de blancas manos. Abrí las puertas, que llegue aquí en todo lo cura y lo sana, radiante como una estrella, salud cada vez más bella que el alba de la mañana. Avisó al amiguetero el estado por su hijo que iba de costalero. Que la levanten por raza, que llegue la salud hasta el cielo y que se imprenda en la casa de esperanza y de consuelo. Que la levanten por él y por todos los enfermos. Y pegó la levantada, y las zambanas crujieron. Cuatro zancos a la par se despegaron del suelo. Una fuente de estar salpicó del jardín de incienso. Y unos sancancas de par cuajaron de terciotelos claveles sin reventar. Llegó la salud hasta el cielo, y tardó poco en bajar en manos de un alfalero que pintó en un azulejo el hondo de su mirada brillante cual candelero. No se puede igualar en esperanza y consuelo. Eres una tempestad que provoca los recuerdos de belleza y majestad. Y yo dormido en el sueño, y tú queriendo despertar al que padece en silencio el mal de la enfermedad. Dime, niña, ¿tanto peso soporta tanta bondad? Dime, niña, ¿por qué ese precio que tu pena de pagar por el que alante va preso, tiene que ser verdad? Dime, madre de los cielos, virgencita del tardón, ¿por qué tengo este pañuelo celeste de mi corazón? ¿Cómo llego una mañana sin saber que lo traía a las puertas de mi casa con la falta que me hacía? Que esta vez no era un sueño, no vivía una fantasía. Solo un hombre bordado, en Guido Cana, decía, salud que entra en mi casa, para quedarse con la vida. Vamos, aquí Rafa González Selma. Y no sé que María Luisa le tenía muchísimo aprecio, pero creo que no me equivoco si le dedicamos más de menos sobre la jornada, ¿verdad? No sé que María Luisa le tenía un sueño, No sé que María Luisa le tenía un sueño, No sé que María Luisa le tenía un sueño, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!